Muchísimas gracias, abrimos este espacio a manera de réplica también porque ayer en una entrevista similar estuvo aquí el presidente de la comunidad Facha Yacta en Otavalo que está cerca a la cascada de Peguche, Cristian Guasaquí concretamente, pero hoy Chiri Lema quien es el vicepresidente de la comunidad Pucará Alto, también ha querido dar respuesta a esos criterios que manifestó el dirigente de Facha Yacta. Chiri, como siempre, muy democráticamente aquí en nuestro medio de comunicación de Diario El Norte, queremos saber cuál es la verdad que ustedes cuentan, qué es lo que pueden responder ante lo que manifestó Cristian Guasaquí. Chiri, bienvenido. Muy buenos días a todo presente que nos están escuchando, primeramente a la gente de Otavalo que siempre han caminado por ahí. O sea, para nosotros la situación es un poco duro de entenderlo porque aquí estamos hablando de un presupuesto que cobran la entrada y no están dejando, porque hay un documento que tiene que mantenerse por tres comunidades, que entonces somos Yakupata, Pucará Alto y Facha Yacta. Y todos esos beneficios, las dos comunidades no tenemos nada. Entonces, ¿por qué puede tener solamente la comunidad Facha Yacta, tener ese presupuesto de mantenimiento? Si Pucará Alto también tiene un espacio, pero ¿cuándo ha sembrado Facha Yacta, un árbol o una planta? Claro. Ahora, Guasaquín manifiesta de que ellos no cobran, sino que tienen donaciones. Por eso, ¿no? Ayer me dijo donaciones de un centavo, escuché como un centavo, ¿no? Tenemos gente que han estado, ahora que por esta lucha han quitado, porque había un letrero, donaciones obligatorios. Entonces, estamos hablando de unas donaciones más de un dólar y algunos hasta ponen más de un dólar, ¿no? Entonces, para mí, yo pienso que como dijo Guasaquín, la gente que está entrando es los ecuatorianos y los colombianos. Y la gente, un dólar, dos dólares, como dice el mantenimiento, entonces yo pienso que es bueno, ¿no? Lo malo es la mala administración. ¿Dónde está yendo esa cantidad de dinero? Claro. Ahora, Chiri, más allá de la preocupación que ustedes tienen porque no hay ninguna explicación, digamos, de cómo se maneja el dinero. Ellos dicen que lo que se recauda o lo que ellos tienen como donaciones sirve para mejorar el entorno natural, para proteger el agua, inclusive es lo que manifestó ayer. Mientras que ustedes en el sector de la, digamos, de la parroquia Eugenio Espejo, lo que están es destruyendo, inclusive cortando árboles, destruyendo también la franja por donde está la utilización del agua. ¿Qué hay de verdad con respecto a eso? Dos cosas, ¿no? Primero, soy vicepresidente de la comunidad Pugeralto. Segundo, soy representante del Centro Cultural Amaguaní. Si Faccha Yacta ha mantenido, dice, estamos cuidando el agua. Si arriba de la cascada están botando aguas hervidas, aguas… o sea, ¿cómo tendrían que dejar la cascada de Peguche, un famoso cascada de Peguche, que estén ya cayendo aguas hervidas de las otras comunidades? ¿Dónde estamos hablando? ¿Dónde está el medio ambiente? Nosotros hemos enviado una carta al medio ambiente, hemos enviado esa agua que está oliendo, que está yendo a una cascada de Peguche. Entonces, para mí no hay lógica. Por eso yo digo, si ellos dicen que están cuidando, que están haciendo… Tiene que ver la gente, ¿dónde está un árbol? Sembrado todos los sectores donde está Pugeralto. No hay ni un árbol. A mí me utiliza… Ahora, digamos, los que estoy limpiando, sin presupuesto, todos los taitas y hacha que están botando basuras, limpiezas, que nosotros normalmente no teníamos esa costumbre de botar ropas, pero las enseñanzas de otro lado están diciendo, cuando bañan, botan al río. Yo tengo fotos que hemos limpiado. Si ellos me preguntaran, ayer dijo que ellos limpian, ¿no? Así es. Y si ellos dijera, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde están las fotos? Yo tengo las pruebas. Ya. ¿Dónde tengo esas fotos? Yo invité al periodista El Norte, ahí tengo fotos, donde que yo estoy diciendo, he mandado una carta al medio ambiente diciendo que nos dé, aunque sea pintura, para poder escribir, que no hagan eso. Pero nadie ha hecho caso, ¿no? Ahora, Chiri, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, el propio municipio, de alguna forma, ¿le apoyan a FACCHA YACTA? Claro. Pero ¿y le desconocen el trabajo de ustedes? Desconoce totalmente de nosotros. Como Pucará Alto, de la otra comunidad también. Exacto. ¿Por qué nos desconocen? Porque comunidad… O sea, ahí sí, cuando hablamos de representación dentro de Pucará Alto, soy el único que he hecho respetar a todo el sistema. Tanto FACCHA YACTA, me tilda una persona, ¿no? Pero la persona que está reclamando los derechos de todas esas tres comunidades soy yo. Ya, nosotros aceptamos del plan de manejo, pero que sea equitativo para las tres comunidades. Claro. Y coordinado de alguna manera. Coordinado. Entonces, si yo tengo un terreno dentro de Pucará Alto, no puedo cortar, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo puedo decir que es mi terreno, mi espacio? Entonces, si hay un presupuesto que está entrando, si yo tengo un terreno, decir, ya, tome estico por su terreno para no portar albos, para no hacer eso, sería conveniente. Chiri, ¿cuánto están recibiendo mensualmente los de la comunidad FACCHA YACTA? Pucha, para mí es un cálculo… Se habla de más o menos 1.200 mensuales. No, para mí es un cálculo extremadamente grande. Por eso ya desde esta semana nosotros vamos a poner una… A ver, vamos a preguntar a la gente con un papel, a ver, ¿cuánto entra? ¿Cuánto es la donación de…? ¿Cuánto donó? ¿Cuánto donó por cada persona? Ahí voy a escuchar, a ver, desde un dolarcito, ¿no? Ahí voy a escuchar y ahí sí voy a hablar con papeles. ¿Cuánto se están entrando las donaciones, no? Entonces, pero lamentablemente yo no sé por qué el municipio, tanto el Ministerio de Medio Ambiente, tanto el Ministerio de Turismo, no entran para que no esté peleando las tres comunidades. Si el municipio entra, ya no va a haber más problemas, porque el municipio va a repartir… A ordenar también el tema. A ordenar también, a repartir la entrada. Entonces, yo estoy feliz que haya la ordenanza, que haya el plan de manejo, pero no que haya un plan de manejo solamente para el bienestar de la comunidad FACCHA YACTA. Entonces, lo que yo exijo tanto al Ministerio de Medio Ambiente, y al municipio en especial, ¿cómo es posible que dejen a una comunidad que administre su propio dinero? ¿Cómo es eso? Aquí hay papeles donde dice a quién pertenece. Mis padres, mi padre fue Yamakara, tiene 85 años, él es el fundador de FACCHA YACTA. Entonces, tenemos donde que están los parques, no sé si conoce otra… Sí, por supuesto, yo soy tabaleño. Donde que están hecho parking, donde que están los estadios, donde que hacen conciertos, eso quedó para la comunidad que sea… que se quede árboles. Ahora, ¿qué han hecho con eso? ¿Han hecho parking? ¿Han hecho estadios? ¿Quién exige? Nadie exige ese lado. Claro, ¿quién controla eso? Claro, ¿quién controla eso? Porque el llamado a controlar eso y a organizar es el municipio. Es el municipio. ¿Cuánto está entrando? ¿A qué nombre están haciendo un concierto y a la próxima semana va a haber un concierto? ¿Cuánto está entrando y a dónde está yendo ese dinero? ¿Quién organiza ese concierto? FACCHA YACTA. Pero, ¿a quién dan respuestas? Exacto, exacto, ¿a quién dan las respuestas? Pero el punto principal donde que están haciendo concierto, donde que han hecho parking, eso era de sequedar árboles, como dice, plantas nativos. Pero, ¿qué ha pasado? Ya no hay. Ya no hay. Entonces, eso es mi pregunta, ¿no? Entonces, a mí, como Centro Cultural, somos una familia, a nosotros sí, todos quieren seguir adelante. Claro, nosotros, si hemos tenido la choza, el museo, es de una lucha de 25 años. El municipio podría haber, han venido el municipio a tratar, porque la cascada está atrás de nosotros, a tratar de rumbar, pero estamos 20 metros fuera del sistema. Entonces, o sea, tenemos reglamentos, solamente una cosa nos falta, ¿no? O sea, también esto nos cerraría. Si ellos descubrieran que nosotros estamos dañando al medio ambiente, nosotros, el baño que tenemos, tenemos, como se llama, séptico. Nosotros aprendimos en Japón cómo se puede limpiar las aguas. Las aguas hervidas, claro. Claro, entonces, nosotros, si nosotros estuviéramos a mandarnos a la cascada, seguramente nos cerrarían automáticamente. Ahora, Chiri, una consulta. La cascada de Peguche, con las aguas que vienen de la parte alta, ¿podríamos decir que se está contaminando? Claro. Es terrible la contaminación. Eso es, eso es terrible la contaminación. Pero, ¿y dónde está el plan de manejo? Exacto, exacto. ¿Dónde está el plan de manejo? ¿Dónde está el medio ambiente? ¿Dónde está el medio ambiente? Dice, ah, estamos en esta, nosotros como comunidad, ni nosotros ni tenemos un sueldo. Cada árbol que hemos sembrado en Pucara Alto, que está en las riberas, hemos sembrado con nuestra propia minga, con nuestro propio bolsillo. Entonces, ¿dónde está eso? Claro. Ahora, Chiri, esto vendría a ser un tipo de confrontación entre una comunidad que pertenece a una parroquia, como es Eugenio Espejo, y Faccha Yacta, que pertenece a la parroquia Miguel Egas Cabezas. Claro. ¿Es un problema más bien de parroquias? Yo pienso que es, más bien es comunidad, porque si Peguche, la comunidad de Peguche reaccionaria y dijera, esto hay que controlar, deberiamente no pasaría esto. Ya. Entonces, ahorita, el problema es de tres comunidades, Yacupata, donde cae la cascada, para este lado, pertenece a la comunidad Pucara Yacupata, y todo lo que es de arriba para el otro lado, Pucara Alto, y la facciceta. Entonces, o sea, este es el, es que yo no sé por qué el municipio no toma cartas en el asunto. Claro que sí. Ahora, Chiri, para finalizar, ¿cuál es la solución a este problema? Para mí la única solución es que el municipio empiece a manejar. Si el municipio no maneja, yo tampoco como, ahora como vicepresidente de la comunidad Pucara Alto, yo voy a luchar de cómo podemos administrar nuestros, lo que es Pucara Alto. Ya. Y ahí va a que, entonces, ya. Independiente de lo que es Facchayaca. Facchayaca. Ahí vamos a decir, ¿no? Entonces, para mí es lamentable de estas situaciones que el municipio no pone cartas en el asunto. Lo que nosotros queremos es la administración, la coadministración, que maneje las tres comunidades. Y que alguien controle, pues, los recursos. Recursos. Y ese recurso, si tienen terrenito los abuelitos al otro lado, compartan. Como hay, hay muchas tierras donde que comparten, pero para que no. Pero no, pues decir, esto está, esto y no corten un árbol. Entonces, solamente aclaro, ¿no? Decir que cortaron un árbol, ¿dónde tienen? Decir, yo he viajado la mayor parte, yo respeto más que ellos las plantas sagradas. Si usted llega y alguien llega, van a ver nuestro espacio con más plantas, con plantas, ahí sí, bien claro, con plantas nativas, con plantas medicinales. Estamos tratando de cambiar el eucalipto por plantas nativas. Claro que sí. Chiri Lema, muchísimas gracias. Él es el vicepresidente de la comunidad de Pucará Alto, en la parroquia Eugenio Espejo, en esta especie de, digamos, de controversia que se ha manejado también con la gente de la comunidad facta yacta que está en la parroquia Miguel Egas Cabezas. Lo ha dicho Chiri Lema, la solución está en que el municipio de Otavalo tome cartas en el asunto para que aclare y sobre todo organice este conflicto que se ha dado. Al margen nomás, hemos visto también que hay presencia de gente de alguna forma extraña que va, no con la finalidad de hacer turismo, Chiri, sino que más bien va a dañar, va a quemar también plantaciones. Eso se está dando también. Y lo que es más, la contaminación lanzando ropas al río, etcétera. ¿Cómo lograr que eso se plene? Como yo dije, nosotros estamos cerca del chorrera. Si nos hubieran ayudado con un letrero, o sea, hay que concientizar a la gente. Claro. El baño, es muy bueno el baño, pero nunca votemos de eso. Es malo, más malo. O sea, nuestra energía va en las ropas y no se pudre. Nuestra energía va. Nosotros nos bañábamos, nos limpiábamos con plantas. Eso no perjudica a la naturaleza. Lo que está perjudicando a los ríos es la ropa, cualquier cosa que votan. Eso no se pudre. Después de los rituales. Después de los rituales. O sea, rituales, o sea, cada uno, cada día hay o dos o tres viene gente para tomar la energía, dar limpieza. Ahí están botando todas las ropas. Si hablamos de Inti Raimi, entonces no sería tan complicado, pero todos los días tenemos gente que viene con teitas a limpiarse y botar ropa. Esa es la cosa que es importante. Muchísimas gracias. La presencia de Chiri Lema, vicepresidente de la Comunicidad de Pucará Alto, en este programa Pulso Informativo.